Sportium tiene para tus hijos Kids Camp, el curso de verano más divertido de la ciudad, del 9 de julio al 17 de agosto, presenta El parkour es un excelente deporte para los pequeños. Los niños en su día a día hacen parkour de manera inconsciente, subiendo bardas, árboles, corriendo, dando marometas y saltando. Un plan de preparación para ellos en parkour les ayudará a que sigan haciéndolo de forma segura y sin tener lesiones. El entrenamiento en parkour para niños debe ser recreativo, a base de juegos, competencias y retos. Se busca preparar en ellos la técnica para subir un obstáculo, usando solo manos y pies de manera ágil y eficiente. También es importante enseñarles la forma de bajar un obstáculo y cómo aterrizar rodando después de un salto. El entrenamiento en parkour para un niño le traerá muchos beneficios. Conoce más en vivodeporte.com.mx Los juegos y diversión de Kids Camp los harán tener la mejor experiencia del verano. Checa los detalles entrando a sportium.com.mx Chau!